Desarrollando autocontrol día 4 Fija restricciones de tiempo en los pensamientos impulsivos Crear un espacio en tu pensamiento te ayudará a revaluar tus acciones desde un punto de vista más racional Esto también te permitirá aprender a crear un retraso en tus acciones en lugar de solo actuar siguiendo tus impulsos Por ejemplo, si gastar dinero o ir de compras es una de las áreas en que quieres desarrollar autocontrol establece una espera de 24 horas antes de comprar algo Puedes anotar en una libreta pequeña las cosas que pensabas comprar para luego revisar la lista pasada 24 horas y decidir si realmente las necesitas o simplemente las quieres